Flexibilización del portafolio de servicios. ¿De qué trata? Lo vemos. Acompáñame. Negocios en digital 1020. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast en el que nos encanta a ustedes y nos apasiona, ya saben, todos los días de lunes a viernes. Y estamos rematando la semana, viernes 19 de agosto del 2022. Ya saben que los viernes hablamos del video blog de Katia. Y bueno, el tema que quería tratar este inicio de fin de semana, digámoslo así, es la flexibilización del portafolio de servicios. Porque digamos que todo lo que sacamos, los temas del viernes, es relacionado a algún hito, algún reto interesante que nos ha tocado vivir en esta semana. Y esto pues sería la flexibilización del portafolio de servicios. Bueno, antes de entrar en materia o de contarles la semana loca de su servidora y su equipo, pues hacerles, ya saben, la cordial invitación para que puedas introducir dentro de tus habilidades blandas, la capacidad de vender en esta nueva era tecnológica en el cual si estás en ambientes B2B, iniciar conversaciones comerciales son súper importantes y digamos que imprescindibles para aperturar tus horizontes y abrirte mercado en diferentes nichos. Esto es lo que nosotros acompañamos a través de diferentes mentorías. Esto es lo que les voy a compartir también, las diferentes mentorías que estamos tratando, que vamos a lanzar y que vamos también a publicar en la web. Pero la principal, la más integral, digamos así, es Leads for Sales. Entonces, en katiman.com.es las mentorías pueden revisar muchísima más información. Bueno, vamos a entrar en materia y estamos en el videoblog número 71, es decir, por 71 semanas. Esta servidora de ustedes, Katia, pues ha estado acá compartiéndoles las experiencias, vivencias que hemos tenido durante la semana. Bueno, volviendo al tema de la flexibilización del portafolio de servicios. Digamos que tomando en cuenta incluso una de las características de los principios o de los conceptos estratégicos que cada empresa debe tener es la flexibilidad. Y yo creo que ahora en estos ambientes buca es mucho más obligatorio que seamos flexibles, que seamos, que aprendemos a escuchar. Y este tema de la flexibilización del portafolio de servicios va mucho, mucho, mucho de escuchar a ese cliente, entender su realidad, saber exactamente lo que necesita. Y pues adaptarte o flexibilizar lo que tú ofreces, tu propuesta de valor en diferentes, pueden ser formatos, en diferente alcance, en diferente contenido, en estructura, en cómo lo vas organizando. Y todo con el afán también, ojo, y que les voy a dejar en las notas del programa, habíamos hablado hace, en el episodio 788, sobre la escalera de servicios. Desde que partir desde un lead magnet, donde pues tú, digamos que entregas información valiosa, incluso con el afán de informar a ese desconocido, ese visitante, a ese lead, que pues, de qué trata tu negocio, para qué estás tú aquí en el mundo, cuál es tu propuesta. Y luego pasar por diferentes productos o servicios o soluciones desde gratuitas hasta ir subiendo la escala de valor en diferentes propuestas. Y todo, ojo, dentro de la misma transformación, esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Dentro de la misma transformación que tú buscas, esa transformación que promete solucionar un problema que tiene hoy por hoy tu cliente, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que estamos trabajando, hemos, nuestras mentorías Leads for Sales, digamos, son, es un sistema integral, donde pues por eso se ocupa 10 intensísimas semanas, en las cuales vamos desde las bases, desde la raíz, hasta que puedas tener este sistema, ¿no? Pero, pues, hay ciertos profesionales que ya están con un cierto recorrido, que tienen, pues, digamos, algo ya montado, que tienen diferentes situaciones y que no necesariamente necesitan todo, ¿no? Entonces, el ir acomodando, ya sea por su situación o incluso por presupuesto, ¿no? Que quieren hacerlo por partes, quieren iniciar desde una etapa. Entonces, el estar escuchando de manera atenta, que es lo que necesita tu cliente, pues, te abre también las posibilidades de revisar tu portafolio de servicios y mostrar diferentes opciones, como decía, incluso con diferentes, este, inversiones, ¿no? Así que esto es lo que hemos estado trabajando, ya mismo estamos trabajando para que salga en las, en nuestra página web e ir compartiendo y socializando esto en nuestras redes sociales, las diferentes mentorías que vamos trabajando. Y, pues, bueno, ¿qué más hemos hecho dentro de esta semana? Ustedes siempre saben que nosotros trabajamos el monitoreo y el networking en LinkedIn, optimización de campañas, los KPIs. Esto es súper importante, hacerlo de manera constante. Digamos que son hábitos que sí o sí se deben trabajar de manera inteligente y, pues, eso. Y en base a el podcast, las entrevistas, ahí les cuento un particular. Tuve yo que volver a repetir una entrevista, esto yo me moría al hablar nuevamente con la persona, decir, mira, tuvimos un error y tuvimos que volver a grabar la entrevista. Pero, bueno, como siempre, con tan grande calidad humana, pues, nos aceptaron sin ningún problema y volvimos a grabar la entrevista. Así que hablamos con Marcel Genestar, que él es experto español en neurolingüística. ¿Con quién hablamos? Bueno, porque se llama inteligencia neurolingüística y, sobre todo, cómo influir de manera positiva en nuestro entorno a través de utilizar de manera correcta el lenguaje. Y luego tuvimos una entrevista con Ricardo Mendieta, asesor financiero colombiano. Con él hablamos sobre cómo ganarle a la inflación. Fue súper interesante esta mini masterclass porque, pues, de manera muy práctica nos enseñó a cómo salir desde una deuda, cualquiera que ya sea, obviamente con buenos hábitos y transformándolo eso en un ahorro e inversión. Así que realmente muy, muy bueno. Les invito a que puedan escuchar estas entrevistas que van a salir esta semana. Y, pues, nada, con esto estamos terminando, rematando este viernes con toda la intensidad, la alegría. Y, pues, gracias nuevamente por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Estoy muy contenta que grandes profesionales nos dan buenas referencias del podcast y, pues, de esto se trata, ¿no? Así que sin más, les invito a que tengan un feliz viernes, que nos desconectemos el fin de semana para las personas que puedan. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. 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 Chau.